Hay una maravillosa, maravillosa película de suspenso que pasan en los cines locales aquí. Primeras escenas, entonces dijiste definitivamente esto es lo que va a suceder, predicción. A los pocos minutos no fue así. Última escena, estoy seguro de que va a ser así. Cuando llegó la última escena, sucedió algo totalmente diferente. Si hay suspenso, tu corazón palpitará, tu corazón se romperá. El único problema es que has perdido la capacidad de disfrutar del suspenso. Eres un partido arreglado. ¿Has visto una película de suspenso o leído un libro así? ¿Hola? Ahora mismo. Hay una maravillosa, maravillosa película de suspenso que pasan en los cines locales aquí. Ninguno de ustedes ha visto esta película, yo ya la vi. ¿Les cuento la historia? Ese, solo ese tipo tiene, sabe lo que es suspenso. Sí. Pero ahora no puedo contarte toda la historia. Solo te contaré la última parte de suspenso, ¿de acuerdo? De acuerdo, ahora lo estás entendiendo. Entonces, ¿suspenso significa qué? Vas, miras allí, el cartel en la pared. Oh, este director, este actor, tal vez esto suceda. La mente proyecta. Entras al teatro, ves todas esas fotos fijas. Hay diez fotos, las ves, oh, este tipo va a hacer esto. Creo que ella va a hacer eso. Oh, este otro va a hacer esto. Esto es lo que va a pasar. Tratas de imaginar la película. Luego vas y te sientas en el auditorio. Primeras escenas. Luego dices, definitivamente, esto es lo que va a suceder. Predicción. A los pocos minutos, no fue así. Hiciste otra predicción. Oh, ahora lo entiendo. Esto es lo que va a suceder. No fue así. Luego dijiste, no, no, no es eso. Ya sé. Esto es lo que va a suceder. No fue así. Luego, a mitad de camino, discutes con tu amigo y decides. La última escena, estoy seguro de que será así. Cuando llegó la última escena, sucedió algo totalmente diferente. Luego sales y dices, wow, qué película tan maravillosa. ¿Sí o no? Supongamos que fuiste allí. Viste la primera escena y dijiste, bueno, esto es lo que sucederá en la última escena. Y eso es lo que sucedió. Luego sales y dices, no estuvo buena. ¿Sí o no? Entonces, si todas tus predicciones salen mal, es maravilloso. Pregunto, ¿qué tiene de malo tu vida entonces? No hay nada malo con tu vida. Hay algo malo contigo. Es decir, si hay suspenso, tu corazón palpitará. Si hay suspenso, entras en depresión. Tu cerebro se congelará. Si hay suspenso, tu corazón se romperá. Así que el problema es, has perdido tu capacidad de disfrutar el suspenso. Eres como alguien que arregla partidos. ¿Entiendes? ¿Quieres arreglar el partido antes de jugar el juego? Eres un... Es ilegal ahora en el país. ¿Hola? ¿Hay una ley contra eso? ¿Sí? Así que quiero saber el resultado del trabajo de hoy antes de hacerlo. Te pregunto, ¿cuántos de ustedes son realmente capaces de involucrarse absolutamente en algo, sabiendo exactamente cuál es el resultado? No. El 99% de las personas no pueden involucrarse en el hoy. Sí saben lo que habrá mañana. Así que es mejor que no sepas que habrá mañana, ¿no es así? Una cosa que debes entender es, en este asunto de la vida, no has venido con ninguna inversión, has venido con las manos vacías, ¿verdad? Entonces pase lo que pase, estás en el lado de las ganancias. ¿Hola? El único problema es, has perdido la capacidad de disfrutar del suspenso. Eres un partido arreglado. Así que vas a tu astrólogo, escribes un horroróscopo y todo y dices, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? No, no deberías saber lo que pasará. ¿Hola? Si eres un estado alegre, a más imprevisibilidad, más diversión, ¿no es así? Si eres miserable, incluso el suspenso más pequeño nos asustará. Ah, ¿sí o no? El problema es solo este. Perdiste tu capacidad de disfrutar del suspenso. No hay nada malo con la vida. No hay nada malo con los negocios. No, Sadhguru, pero las condiciones del mercado se han vuelto así. Esto está sucediendo. Eso es suspenso. ¿Hola? Te fijas que en toda película, al menos en él, en casi todas las películas, particularmente en las películas indias, ya sabes, el héroe es atacado por 35 personas a la vez. Pensamos que va a morir. Sabemos que no va a morir. Eso es un problema. Si hubiera un poco de suspenso, tal vez moriría. Pero sabemos que no puede morir. E incluso si muere, alguien que puede resucitar a los muertos vendrá y en la última escena estará de pie así. Este es el problema. Ahora mismo, esto es lo que quieres ser. Te has inspirado en estas películas. No importa lo que pase, debes ser el ganador. No. Está bien. ¿Hola? Cada de esta manera, cada de esa manera, cada de esa manera. Esencialmente, viniste sin nada, así que no importa qué demonios esté sucediendo. Tu estado va muy bien. ¿Sí o no? Tu estado de cuenta va muy bien porque viniste sin nada. Viniste con algo, entonces lo estás perdiendo. Sí, lo abordaríamos de una manera diferente. Viniste sin nada. ¿De qué diablos te estás quejando? Debes entender este solo punto antes de entrar en la vida. No. 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 Gracias por ver el video